La verdad es que vale mucho la pena y aunque son dos terremotitos pequeñitos, pero bueno, estoy encantada de la vida y no lo cambiaría por nada. El mejor momento del día es la noche. Yo para mí, cuando ya termina de cenar, que me tira los brazos y me dice mamá, para dormir, claro, yo digo, mi chiquitina, ya, ya, busca mamá, ya. Siempre he pensado en tener cuatro hijos, aunque mi mujer creo que ya se planta en tres, a ver si la convencemos el año que viene. Te llenan de energía y te llenan de vida y la casa se llena de alegría con ello. Un día diez es intentar ser un padre todoterreno porque te levantas, vas a llevar, bueno, les das a desayunar, vas a llevar a la mayor al cole, a la segunda a la guardia. El llegar al final del día y que esté todo en su sitio, por decirlo de alguna manera, ya es un diez, ¿no? El mejor momento del día es cuando llega y me pide un beso, un abrazo, ahí es el mejor momento del día, sin duda. Estás dando un vivero a las tres de la mañana y alguna vez te duermes. Para mí fue increíble y maravilloso como mi hijo, nada más nacer, cogió el pecho y empezó a alimentarse. Y lo intentamos todo, cambiamos de tectinas, lo llevamos a comer a la cocina, al baño, al comedor. Le hicimos todo, le dio Frank, se lo di yo, no había manera. Hasta le hicimos una coreografía con la música de Bruce Springsteen. Los alimentos diez son Blemil, porque Paula los tomó con la leche de continuación, de hecho ahora toma Blemil tres. Lo tengo clarísimo, son Blemil y Blemit, porque nos han dado garantía de confianza y estamos contentísimos. Utilizamos Blemil en casa y nos convenció mucho a nosotros y sobre todo a Jun, que aunque ya tiene dos años, se toma su Blemit Colacao cada mañana y algunas tardes para merendar. Y con este segundo no tenemos dudas, también confiaremos en ellos. Un papá extraordinario que va, un padre que quiera a sus hijos y ya está. Para mí ser una mamá extraordinaria sería parecerme en algo a mi madre. Yo creo que ser mamá o papá ya es extraordinario en sí. No sé cómo me verá Jun en el futuro, pero si me mira al menos una cuarta parte, igual que yo miro a mi madre, me daré por súper satisfecha. Me han dado el equilibrio de nuevo, la armonía, el porqué, el porqué de mi vida. Aunque suene a estereotipo, pero es la realidad. Gracias. 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 Gracias.